¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hay un texto que en su momento el Cardenal Ratzinger, el que después fue y ahora ya pues en el cielo el Papa Emérito Benedicto XVI o el Papa Benedicto XVI ahora sí, pues hablaba de una profecía sobre el futuro de la iglesia que menciona lo siguiente. Pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales y el mensaje de la fe reducido a sólo una visión política. Todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, precisamente en la fase más dramática de la crisis, la iglesia va a renacer. Será más pequeña, más pobre, casi en catacumbas, pero también más santa, porque ya no será la iglesia de los que buscan agradar al mundo, sino la iglesia de los fieles de Dios y a su ley eterna. El renacimiento será obra de un pequeño remanente, aparentemente insignificante, pero indomable, pasando por un proceso de purificación, porque así es como Dios obra contra el mal, a través de un pequeño rebaño resistente. Más adelante el texto menciona lo siguiente, cuando Dios haya desaparecido totalmente para el corazón del ser humano, experimentarán entonces los seres humanos su absoluta y horrible pobreza, y entonces descubrirá la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo. Y el texto continúa diciendo lo siguiente, en ese momento la iglesia se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Qué palabras tan proféticas y que lo podemos ya ver en este siglo XXI. Yo les invito a que puedan reflexionar sobre estas palabras del Papa Benedicto XVI, que nos van a hablar de que en el futuro, que a mi punto de vista creo que ya estamos viviendo, la iglesia necesariamente va a tener que reducirse, pero va a ser una iglesia que se va a mantener en la verdad, que se va a mantener en la doctrina, porque una iglesia pequeña es más fácil de guiar, de administrar, de direccionar, de acompañar, de hacer apostolado. Entonces lo veo una visión o algo hasta profético de algo que en verdad está pasando. Así que amigos, no perdamos la fe ciertamente en las cosas que estamos viviendo, pero tantas cosas que vemos ahora en el mundo nos pueden indicar eso. Hay un texto que complementa a esto que dice lo siguiente, una iglesia despreciada por el mundo, con menos seguidores, obligada incluso a abandonar buena parte de los lugares de culto, que ha construido a lo largo de los siglos, una iglesia católica de minorías, poco influyente en las decisiones políticas de Estado, socialmente irrelevante, humillada y obligada a volver a empezar desde los orígenes. Hay que empezar con ese amor del principio, con ese amor de los primeros cristianos. Estas palabras deben calar, tocar nuestro corazón para que nos animemos a evangelizar. Gracias por su atención, paz y bien.